Me levanto en la mañana, estás conmigo en la cama Me voy a la ducha, quieres venirte también Desayuno y te me cuelas en el café Ay, 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 ¿qué hago contigo? Ay, 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 tan feliz que estaba Y yo, que me fui sin armas Mentiría si dijera que me cuesta irme de fiesta Que me falta la alegría y que no tengo compañía Pero me has roto un pedacito que ahora me sangra de a poquito Y tú no dices na, 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 ese es tu vicio Nunca dará Ay, 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 ¿qué hago contigo? Ay, 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 tan feliz que estaba Y yo, sin armas Ay, 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 ¿qué hago contigo? Ay, 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 es un fantasma Y yo, sin armas A mí me huele que la cosa va por ambas direcciones Pensamientos, emociones No se pueden, no se esconden Tú, no me puedes engañar Quédate eso pa' ti no más Cuántas vidas, huyendo, escaparás Si solo es miedo Amar Ay, 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 ¿qué hago contigo? Ay, 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 tan feliz que estaba Y yo, sin armas Ay, 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 ¿qué hago contigo? Ay, 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 gato fantasma Please, vete de mí Usted no se despreocupe, mi reina Conmigo no necesita armas Ya que todo no parece ser lo que es Ni lo que se dice que es lo que deba ser Además, si lo piensas bien Mi fantasismo no responde a otra cosa Que a los impulsos de mi corazón Que cada vez que te divisas Se aparece mi sonrisa Ay, 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 ¿qué hago contigo? Ay, 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 tan feliz que estaba Y yo, sin armas Ay, 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 ¿qué te olvido yo? Ay, 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 gato fantasma Please, vete de mí Si no vas a venir Ay, vete de aquí Cuántas vidas huyendo Escaparás Si solo es miedo Ay, 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 gato fantasma Please, vete de mí Si no vas a venir Ay, vete de mí Yo te esperé, yo te esperé Vete de mí Pero si no vas Pero si no vas Pero si no vas a venir Entonces yo Me voy de aquí No va a se Gracias por ver el video.